Muy buenas a todos, aquí está otra vez el Lefis Feudal defendiendo en Avalon un tier 1, bueno un tier 1, nuestra base Y bueno, nos hemos ido a Avalon toda la alianza de Skulland, la vieja guardia Y hemos empezado aquí un proyecto en Avalon y todos esperamos que salga adelante Así que bueno, nos ha atacado la coalición naranja Muy bien jugado por ambos bandos, la batalla ha estado guapísima, muy épica Así que bueno, espero que os guste el vídeo, de ahí coméis el F Y adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.